Queremos rendir homenaje a la mujer, a la mujer bravísimo. Y hoy arrancamos con una mujer que se despojó de muchas cosas, renunció a muchas cosas en pro de servir a los demás, a sus colegas. Pero primero, veamos un poquito de su historia. Ahora Elena Prada Guevara, actriz de cine, teatro y televisión colombiana, que nació en Bogotá, a la que hemos visto desarrollar su talento en producciones como Super Pa, Merlina Mujer Divina, Pocholo, Pedro el Escamoso, Muñoz Vale por Dos, La Saga, Las Muñecas de la Mafia, entre otras muchas producciones. Aura, además de ser actriz, es esposa y comunicadora, una mujer que desarrolla muy bien cada uno de estos roles, pero que además de eso, posee una gran inclinación por lo social, lo cual ha desarrollado dentro del gremio de los actores, abanderando desde hace un poco más de 10 años, actores, Sociedad Colombiana de Gestión. Aura Elena es una mujer inquieta, aprende de sus personajes, siempre trata de ayudar a los demás. Por eso, fue clave en la decisión del Congreso cuando se aprobó la Ley del Actor, en la que se garantizan los derechos de estos artistas, artistas que han sido su motor de vida en la búsqueda de su bienestar. Entregada a esta labor, viajó a España en la búsqueda de un modelo de asociación que fuera organizado y con proyección para implementarlo aquí en Colombia. Lo consiguió y ha logrado con éxito buenos resultados. Es una trabajadora incansable que sigue luchando día a día de la mano de muchos compañeros y amigos en la búsqueda de un mejor futuro para los actores en nuestro país. Por su lucha y entrega al servicio de los demás, Aura Elena Prada, hoy se hace merecedora al título de nuestra mujer, ¡bravísimo! ¡Bravísimo para Aura Elena Prada! Aura Elena, te saludamos a esta hora de la mañana y quiero empezar por esta primera pregunta, Aura. ¿Qué te motivó para esta iniciativa para promover la unión y el bienestar de tus amigos, de los actores colombianos, Aura? Hola, buenos días, muchas gracias, un saludo para ustedes, gracias por esa presentación y esa introducción tan bonita y tan generosa. Bueno, pues esto ha sido un proceso, de pronto uno de los más importantes de mi vida como ser humano. Me motivó básicamente el bienestar de un grupo de personas que además eran mis colegas. Siempre me ha motivado el bienestar de algunos sectores y siempre ha sido como mi motivación, ha sido parte de mi naturaleza trabajar por grupos que tengan necesidades específicas. Este proyecto ha sido muy importante porque, como les digo, tiene que ver con mi gremio y como decimos en la sociedad de gestión, el bienestar social es el corazón de nuestra sociedad. Así sea un corazón del 10%, pero ese es nuestro corazón. Esa fue, digamos, mi mayor motivación y la motivación de todos los que hemos trabajado en este proyecto. ¡Qué bonita motivación, Aura Elena! Yo pertenezco a actores de sociedad de gestión y doy fe de esa labor inmensa que están haciendo por los actores colombianos. Aura Elena, logros que hemos logrado durante todos estos años en actores sociedad de gestión. Tenemos, por ejemplo, un programa súper bonito que es el subsidio para no pensionado donde están más de 50 actores beneficiados. Es un beneficio mensual, además de su salud, la EPS. Tenemos subsidio para maternidad, de paternidad, tenemos subsidio de desempleo, seguridad social, subsidio escolar para los niños que son actores y tienen que hacer, por ejemplo, sus clases. Bueno, ahora todos lo tienen que hacer virtual, pero en su momento lo creamos para que estos niños no dejaran de asistir al colegio. Hay un montón de cosas muy bonitas y creo que esos logros, como te digo, no son solamente materiales. Es la sensación de poder tener un lugar, un sitio a donde acudir cuando tenemos necesidades, que las necesidades de los actores son muchas, a pesar de lo que la gente piensa por nuestra intermitencia en el trabajo. Eso es verdad, Aurita. Bueno, quiero saber qué va a pasar este 2021. Proyectos, actividades. ¿Qué va a pasar con actores de sociedad de gestión este 2021, Aura Elena? Nuestros retos para el 2021 es lograr que las personas y las entidades y las empresas que aún no nos pagan después de 10 años, nos paguen, nos paguen nuestro derecho porque después de 10 años ya es justo. Con eso estamos buscando alianzas con el Estado para que nos ayude, para poder seguir haciendo todo esto que venimos haciendo durante estos años. No podemos dejar a nuestro gremio abandonado. En el 2020 hubo subsidios, por ejemplo, de alimentación por las cuarentenas tan fuertes que hubo durante el año pasado. Y queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo. Así que este es un llamado para que las empresas que aún no nos pagan nuestro derecho se den cuenta de qué significa para nosotros. Pues, Aura Elena, hoy queremos rendirte un homenaje a ti como mujer bravísimo porque ha sido una mujer trabajadora. En este momento estamos orgullosos, felices de esa labor que has liderado a través de actores, sociedad de gestión. Y hoy resaltamos a Aura Elena Prada, una mujer talentosa primero que todo porque es tremenda actriz. Eres una mujer a la cual le motiva el bienestar social. Una mujer que durante más de 10 años ha trabajado día a día por la unidad, el bienestar y los derechos de los actores colombianos. Por esta gran labor, Aura Elena Prada, por esta dedicación, hoy te has convertido en nuestra mujer bravísima. Un bravísimo para Aura Elena Prada. Ahorita. Esto te llegará a la puerta de tu casa, Aura. ¿Qué tienes para decir en este momento? Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad recibo esta placa y este homenaje en nombre de todas las personas y en nombre de actores, sociedad colombiana de gestión, como entidad que ha trabajado durante 10 años por el derecho de remuneración por comunicación pública de los actores. Hay muchas mujeres, tanto muchísimo más valiosas que yo, que merecen este tipo de homenajes. Se los agradezco, agradezco que se les ocurra hacer este tipo de cosas y esto lo comparto porque no es mío, es de todas las personas que hemos trabajado durante estos 10 años por los actores en Colombia, que somos muchos. Este homenaje y esta placa es para todos ellos. Se los agradezco profundamente, estoy realmente conmovida y gracias, gracias, gracias de corazón. Travísima palabra.